Ahí viene Ahí viene la creciente No, 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 no es una persona, es mugre Es un tacho de 200 veces Al medio, Félix, fíjate ¿Lo ves? Sí si no es una persona yo creo que era un tacho de 200 no más ¡Gracias! 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 Los dos tuvimos la misma idea de sacarle ahí y ahí se empieza a abrir y vamos, vamos ¡Gracias! 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 Pasamos Cosas que parecen cabezas ... ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.